¿Qué es la planificación de este tipo de eventos? La planificación de este tipo de eventos, más aún cuando se trata de un evento que traspasa las fronteras de Chile, por la importancia que tiene, es una planificación que no es de ahora, sino que Carabineros lleva planificando más de un año este evento en los servicios que tiene. Bueno, los hoteles son 21, los recintos deportivos son 19, donde se desarrollan estas actividades y también, ¿no es cierto?, este espacio abierto que es el día de hoy donde está esta actividad. Por lo tanto, la planificación de estos servicios pasa por la estructura de una plana mayor, donde se hace el levantamiento de toda la información logística, personal, informaciones, operaciones, y con todos estos elementos, en definitiva, se construye una planificación. Después hay que llevar eso a la práctica, e indudablemente ahí hay una fase de organización, hay una fase de integración y, fundamentalmente, la ejecución y, lo más importante, la función que cumple cada uno de nuestros Carabineros, ¿no es cierto?, con esa motivación, con ese profesionalismo que los caracteriza. Nosotros asumimos, ¿no es cierto?, que la semana pasada existió molestia a alguna de las personas y a raíz de eso hemos tratado de fortalecer la información que disponibilizamos. No obstante que esta información fue disponibilizada por Carabineros a través de las redes sociales, Carabineros a través de su Twitter, a través, ¿no es cierto?, de su página. Informó los cortes, porque estos cortes que están debidamente planificados y diseñados por la organización de este evento, donde Carabineros da un informe de factibilidad y tiene un informe técnico que es lo que proporciona para la decisión final.